La Sierra y el Viento de Gerardo Cornejo Murrieta Primera parte Una lucha entre dos tiempos. Siempre si se va en José Juvencio. Pues sí, Anselmo, vamos a bajar a los valles, por ahí por el rumbo de Cajeme. No dijo más. Con su decisión a cuestas, se echó camino al pueblo para repartir sus últimos adioses. Y al llegar a la cima, volteó hacia abajo para barrer el mineral con una mirada instintiva que sin sentir, se le fue convirtiendo en una cascada de remembranzas. Había llegado a la hondanada aquella con su familia todavía pequeña y sus ilusiones ya grandes. Varias vetas habían sido descubiertas y nuevas bocas negras se abrían las faldas del Chomonqui. Los mineros animosos subían la cuesta pasando frente a la enorme oquedad de la carrileña, ya abandonada y semi-rellenada con los jales que rodaban cuesta abajo como una cascada suspendida. Había dejado sus ganados y los apacibles pinares del vallecito alto de Tarachi que trepando por verdores ascendentes subía hasta tocar los vientos fríos. Los pilares de roca que a fuerza de milenios habían abierto una profunda herida en su vientre para formar un cañón que vierte agua de sus paredes todo el año. Perenio oasis de frescura donde tantas generaciones de mujeres habían lavado sus pláticas y sus ropas sobre piedras lajas. Estanque de diversión para la niñez de todos los nacidos en aquel recodo de la Sierra Madre. Poblado de adobe confundido con el barro rojo de las pequeñas mesetas que daban pie al cerro del Peñasco Blanco. Apacible morada de calles zigzagueantes que terminan antes de hacerse largas. Mezcla de cantera y adobe con soporte voluntarioso de vigas boleadas. Corrales de traspatio y mugir de ganado en las noches silenciosas. Pasos furtivos cobijados por sombras de casas hechas sin prisa. Lenguaje de insectos y batir de alas. Cielo excesivo en estrellas. Aquel era su origen. Conocía cada piedra del arroyo y cada mato de su orilla. Había pastoreado sus vacas en todos los potreros y cabalgado todos los caminos. Y amaba los olores de la sierra, el mugir del ganado en época de ordeña, los elotes tiernos del verano, las frutas dulces del otoño. Y había dejado todo aquello para venir en busca de oros escondidos. Para hurgar con los gambusinos en el arroyo relavando los restos de la grande, con un paciente mecer circular de arenillas vidriosas a orillas del hilo de agua cobrisa que todavía vomitaba la mina vieja. Habituados a los espacios ilimitados de sus cumbres, el aire cristalino y a la libertad de todos sus sentidos, sufrían en silencio al tener que meterse en aquellos huecos húmedos y oscuros. Parecían aves resignadas, cerrando sus propias jaulas por dentro y perdiendo voluntariamente su horizonte. Luego vinieron los mineros fogueados que conocían el oficio y que tenían la mente habituada a sentirse mitad hombres y mitad topos. Tenían las manos agrietadas y duras y algunos habían perdido los dedos en alguna explosión prematura de pólvora. Otros tenían machucones cicatrizados en los antebrazos y los nudillos hechos flor por el marro y la barreta. Su sonrisa denunciaba hileras de dientes amarillos de nicotina y descuido cuando una alegría leve les visitaba el humor y su té ceniza evidenciaba una tuberculosis desarrollada a fuerza de meterse en aquellos huecos malsanos antes de que saliera el sol y de no salir hasta que se había puesto. Uno de ellos vivía entre los murciélagos del tiro abandonado de una vieja mina y una vez me dijo que prefería el frío húmedo de adentro al exceso de luz de afuera. Mi candidez de siete años concluyó entonces que él era ya un enterrado y que solo visitaba la superficie con humor de fantasma. En el mineral no había cementerio porque nadie se había muerto todavía. Por eso me figuraba que cuando los cascados se fueran muriendo los irían echando en el enorme hoyo abandonado de la carrileña. Por eso pasaba siempre por ahí con un miedo anticipado a las futuras almas que muy pronto penarían en aquel despeñadero oscuro. Aquella vida era demasiado dura para los vaqueros de Tarachi y para los demás arribeños que nunca pudieron adaptarse. Para su suerte y a fuerza de sacarle tanto la tierra fue empezando a escatimar sus tesoros y los negaría definitivamente antes de que ellos llegaran a convertirse en mineros de por vida. Todavía durante años la mano temblorosa que sostenía las barretas y manejaba los marros insistió en quebrar el metal arrancado por las explosiones de pólvora que desgarraban los cerros. Pero las vetas estaban agotadas y solo yacimientos incosteables mantenían viva la esperanza de unos cuantos. Si, te digo que Juan Treviso lo oyó diciéndole a Tomás Enríquez que buscara a quien vender la fierrada porque para sacarla de aquí a puro lomo de bestia está jodido pues. Ah, y que si no pues que se llevaría aunque fuera los motores y que pues que escarbaran con sus uñas porque él se llevaría todo para la quinta madre que tiene buenas vetas y que está a cientos de kilómetros más allá de la chingada. Ese día el ánimo de todos se precipitó cuesta abajo. Muchos comenzaron a organizar su regreso a sus pueblos para empezar de nuevo a arañar con sus yuntas los maguechis desperdigados entre los riscos o acurrucados a las orillas de los arroyos pero los gambusinos seguían tercos en su paciente tarea convencidos de que los jales todavía tenían para rato y continuaban sacando sus chispitas guardándolas con amoroso cuidado en sus paliacates rojos y cuando pensaban que ya pesaban un viaje emprendían la subida por el sendero montañoso y se perdían a lo lejos para regresar días más tarde con provisiones algunas herramientas nuevas y unos cuantos frascos llenos de azogue para separar las chispitas de los demás molidos él había hecho lo mismo se deshizo de sus animalitos y se lanzó sobre aquello con sus hombros y brazos como único equipo y construyó su cabaña con gruesos troncos lomos y techos de tabletas y se metió a las minas a sudar el sudor verdoso de la falta de sol y hurgó en el arroyo y reunió su bolsa de chispitas y se marchó a venderlas volvió con varias mulas cargadas con costales de cuero repletos de provisiones al mirarlo desde mi estatura niña me parecía vibrante cegado de entusiasmo cuando armó su tanichi y comenzó a vender abarrotes los mineros se alegraron porque ya no tendrían que hacer aquel fatigoso viaje a Zahuaripa para comprar sus víveres y vinieron a conversar a sentarse en el tosco tronco de la entrada y a contar historias de lobos y a hablar y conocerse algunos me parecían seres irreales escondidos tras aquellos rostros cenizos y manifestados como vivos solo por su tos ruidosa de silicosos crónicos pero estaban contentos de reunirse todas las noches a platicar sobre vetas imaginarias y a evocar bonanzas olvidadas pero aquello había llegado a su fin con la muerte del mineral los cascados se irían pronto a morir en otras minas y los demás regresarían a sus parajes de vacas y de potros en Tarashi no hay más que hasta segundo año y ya ves como van creciendo y a lo mejor este año ni va a haber maestra dijo mi madre y comenzar de nuevo lidiando ganado y acarreando madera contestó él ¿hablaste con papá Miguel? sí ya le hemos dado muchas vueltas y creo que no hay otra más que bajarnos a los valles dicen que van a repartir tierras en el yaqui cuando se termine la presa de lo viás yo los escuchaba amparado por la oscuridad desde entonces era víctima ya de la manía de querer alargar los días por eso era silencioso espía de sus preocupadas conversaciones nocturnas y al oírlos no podía evitar el escape de mi tierna imaginación hacia los lugares desconocidos que mencionaban eran lejanos extraños y estaban llenos de cosas maravillosas contaban del tren que era como estar sentado en su casa no más que caminando y luego los automóviles que corrían más ligeros que el mejor caballero parejero de las fiestas del 15 de mayo la impaciencia y la incertidumbre de no saber la decisión me hicieron contar a Trini lo que oía por las noches él con su precoz conciencia de hermano mayor asumió la responsabilidad de preguntárselo a mi padre en cuanto hubiera oportunidad encontrábamos la idea demasiado remota y temeraria que nos esperaba ya y nuestros abuelos tíos y primos los dejaríamos para siempre hacia atrás de la vida no no era posible pero la fascinación de un mundo desconocido nos inundaba la razón como era todo fuera de aquellas hondonadas y cumbres veríamos las grandes extensiones llanas el tren las máquinas la ciudad y todo lo que nuestra imaginación había remendado con los relatos oídos a los mayores durante noches de fogata cuando mi padre volvió de Tarachi con un atajo de mulas equipadas para el viaje se hizo todo de pronto realidad entonces es cierto me dijo Trini y no puede tardar mucho porque ya trajo hasta las mulas volvió a decir como para sí mismo poseído por una extraña mezcla de excitación temor y melancolía anticipada y la vida desde ese momento se convirtió en un estado de espera pero de una espera sin alegría de una especie nueva de ansiedad como si estuviéramos navegando un río cuya corriente nos llevara forzosamente hacia el lejano ruido ya perceptible de su desembocadura por la que tendríamos que pasar antes de internarnos en un mar remoto y sin fronteras se iba abriendo paso el futuro irrumpiendo implacable en nuestro presente y eso nos causaba un sentimiento de ruptura de fin y principio de lucha entre dos tiempos aquel hermoso presente de niñez y montaña iba a perder la batalla y de él solo sobreviviría el olvido nuestras tiernas mentes entonadas al ritmo de lo natural ahora tendrían que aceptar un vuelco definitivo nuestros ojos acostumbrados a reflejar las siluetas de la sierra serían ahora espejo de desconocidas lejanías mucho después los dos tiempos volverían a encontrarse en el llano y el olvido sería vencido por una avalancha de recuerdos que se repetiría a intervalos para siempre hasta que ambos formaran en el desierto un remolino con el viento de nuestras vidas el arraigo de los adultos era más profundo y por eso sufrían más que nosotros aquel desprendimiento sabían que aquello era para siempre y que aquel siempre no tendría retorno por eso andaban preparándolo todo sin hablar se les veían asomar las preguntas por los ojos junto con el deseo reprimido de que todo aquello fuera solo un juego pasajero y de que pronto lo disipara la realidad pero no había ilusión que disipar y la realidad estaba allí con su irrefutable contundencia las minas estaban agotadas los jales habían sido relavados y molidos y los estallidos de pólvora de los buscadores solo abrían huecos estériles en la piedra colorada de los cerros que negaban para siempre el oro de sus entrañas y al fin de cuentas a donde había ido a parar todo aquel oro aquel oro que por toneladas se había sacado con sudor y muerte durante tantos años nunca nadie me supo explicar que ellos fueron solo herramientas humanas que el oro ni lo habían conocido después después de la molienda del metal se hacían los procesos de separación y aislamiento luego otros lo empacaban en cajas de madera flejada y se lo llevaban sin que nadie supiera cuándo después se sabía que muchos días más tarde las cajas dejaban el lomo de las mulas para embarcarse en un tren disque para la frontera yo ya era grande cuando supe por fin que aquel oro iba para donde siempre supe que cruzaba la frontera en Nogales pero aunque esto a los siete años no me importara jamás pude olvidar las caras enjutas y resecas de los que extraían el metal y que como Anselmo y miles de Anselmos se fueron muriendo de silicosis y desnutrición después de que un río de oro ajeno gastó sus manos y sus vidas y sus vidas y sus vidas sí Gracias por ver el video.